Nos vamos con esto para ustedes con cariño Quiero tenerte los Reyes de Sinaloa Contigo Dos, tres Quiero Decirte lo que siento Cuando te veo No encuentro la razón Busco el motivo Para decirte que te quiero Pero no puedo Pues algo en ti me cautivó Quiero tenerte, amarerte, abrazarte, sentir el calor Y tu cuerpo al besarte, tenerte a mi lado Para acariciarte, morderte los labios Poder desnudarte y hacer del amor toda una obra de arte Quiero pasar una noche prohibida Y aunque sea un momento Unir nuestras vidas Sentir que tu boca me dice la mía Mirarte a los ojos Notar la alegría que tiene tu rostro Y así todo el día Amarte más Mija Quiero Quiero tenerte, amarte, abrazarte, sentir el calor de tu cuerpo al besarte Tenerte a mi lado Para acariciarte, morderte los labios Poder desnudarte y hacer del amor toda una obra de arte Quiero pasar una noche prohibida Y aunque sea un momento Unir nuestras vidas Sentir que tu boca me dice la mía Mirarte a los ojos Notar la alegría que tiene tu rostro Y así todo el día Amarte más Quiero para ustedes los reyes de Sinaloa Con ti Puro Twins, Curiacán